Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparce el corazón y me alentan la garganta, los bueyes doblan la frente, impotentemente mansa, delante de los castigos los leones la levantan. Yo soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embargan yacimientos de leones, de espiraleros, de águilas y cordilleras de toros, con el oculto en el basta. Nunca amedraron los bueyes, hornos para los de España, ¿Quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esa raza? ¿Quién ha puesto al huracán jamás ni yugos ni trabas? Ni quien al rayo de tuyo, prisionero en una jama. ¡Asturianos de graveza, pastos de piedra brindada, ancianos de alegría y castellanos de alma, labrados como la tierra y aidosos como las alas. Andaluces de relámpagos, nacidos entre guiñabras, forjados en los chocos, torrugiales de las ánimas, extremenios de cendero, valleros de lluvia y caldo, catalanes de firmeza, aragoneses de pasta, morcianos de dinamita, frutalmente propagada, leoneses navarros, dueños del hambre, sujo y el hacha. Reyes de la minería, señores de la labranja, hombres que entre las raíces, como raíces galladas, vais de la vida a la muerte, vais de la nada a la nada. Yugos os quieren poner, gentes de la hierba mala, yugos que habréis que dejar, rotos sobre sus espaldas, púsculo de los bueyes, está deslizando el alma. Los bueyes mueren perseguidos, y unidad y amor de Juana, las salidas, los osos leones, y los toros de arroquantia, la agonía de los dueyes, y en pequeña la cara, la tela de marcarón, toda la creación afranda, si me muero, que me muera, con la cabeza muy alta, muerdo y veinte desmuerto, la morra con una lagrana, que apretó todos los dientes y deslizadas, cantando espero a la muerte, que gris señores que cantan, encima de los lucides, y en medio de las batallas, vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón, y me aventan la garganta. ¡Gracias!